Hola, soy Juan Andrés Avellán, miembro de la Banda Municipal de Castellón. Os voy a presentar el instrumento que yo toco, que es el requinto, que pertenece a la familia de los clarinetes, pero es más pequeñito y entonces suena más agudo. El requinto es un instrumento que se usa principalmente en las bandas de música, aunque también interviene en algunas obras escritas para orquesta por algunos autores. A continuación voy a interpretar distintos solos de estas dos familias. Esta obra, Las travesuras de ti, que era una obra programada para el siguiente concierto de la Banda Municipal y que espero que pronto se pueda retomar para que todos la oigan. La siguiente, El Bolero de Rabel, conocida por todo el público. y que interviene también el requinto. La Banda Municipal de Castellón La Banda Municipal de Castellón La Banda Municipal de Castellón Las dos siguientes obras que se emplea el requinto también, una para orquesta y otra para banda, con sentido humorístico y gracioso, que son El Salón México y Charles Chaplin. La Banda Municipal de Castellón La Banda Municipal de Castellón La Banda Municipal de Castellón Y esta última obra, que es el solo de un paso doble, festero de Castellón, gallatas y tracas, que se toca mucho en fiestas de Madalena y en Galanías y que espero que muy pronto la gente pueda disfrutar de las fiestas de la Madalena en próximas fechas la Madalena la Madalena